Hola muchachos, espero que se encuentren bien, salió un análisis que me parece bastante elogiable, interesante de respecto a la Argentina, normalmente volvemos a hablar de la Argentina, de la compra de los casas F-16 y me parece interesante por dos cosas, primero se hace un análisis respecto de que 24 casas no hacen la diferencia y que 24 casas no son parte de la, como le dijera, no cambia mucho en el concepto de que geográficamente Argentina es muy grande ya tener como valor eso, mira los lentes como tienen, por eso me los saco, me saco los lentes, aquí los tengo me duele, ya bueno, ya, el tema es que no es suficiente teniendo en cuenta el concepto de país ya, hay que tener eso en la mente, porque para muchos a lo mejor es suficiente, pero para otros no, ya hay que tener un compacto de recuperación total, es decir, completa respecto a las Fuerzas Armadas de la Argentina teniendo en cuenta eso, y uno tiene que fijarse, que me parece muy interesante el artículo, que las adquisiciones es un complemento que va de aviones, buques, hay que darse esto, es decir, un entorno, un ciclo total y no solamente en ese concepto, mire, terrestres, navales, ciberespaciales y especialmente la última, que corresponde a una planificación de grandes potencias el ciberespacio, es decir, 24 casas no hacen mucho la diferencia, 24 casas a un país que es tan grande como la Argentina, uno de los más grandes de América Latina después de Brasil que geográficamente es complejo, son 24 que tienen que dividirlos por divisiones o por alas en diferentes puntos estratégicos del país, o al extremo, o al norte, en el centro, o sea tienen razón cuando no hacen mucho la diferencia ¿por qué no hacen mucho la diferencia? por una simple razón, Argentina en la década de los años 80 poseía más de 200 casas, diferentes tipos entonces, poseía incluso un portaaviones poseía, de cierta forma, destructores de gran tamaño entonces, esto, este engranaje completo solamente es una parte es una parte pero no necesariamente la totalidad para la recuperación de Argentina yo espero, siendo bien sincero que si mi ley no vuelve a salir de presidente Argentina va a quedar estancado solamente las compras de los casas F-16 ahí en el boletín oficial salía dicha compra por eso es interesante hacer una visión más amplia respecto a eso dentro del concepto creo que Argentina militarmente no es una amenaza para nadie, ni tampoco dentro de América mire, la única amenaza yo creo que es certera dentro de América Latina incluso lo podría cuestionar es Venezuela Venezuela se ha trincherado de cierta forma en un país que ha dejado salir a muchos venezolanos pero se ha trinchado en sus fronteras lo más cercano hay incluso un ex general que participó en la primera guerra del Golfo en la década de los años 90 que hace una tesis la posible incursión o invasión a Venezuela Donald Trump fue uno de los más cercanos respecto a eso pero llegó a un acuerdo si se acuerdan ustedes de petróleo y se apaciguó aquello creo que es la amenaza más cercana ahora hay ciertos temas dentro de América Latina de todos los países de la región que algún día tienen que solucionarse lo que se conoce como fronteras pendientes o concepto de ciertos tratados o ciertos temas de fronteriza que nos mantienen a todos Brasil Uruguay Paraguay Perú Chile Argentina incluso Venezuela entonces este concepto de de que es un engranaje completo Argentina le faltan muchos años muchos años como mínimo 20 años para tener un engranaje completo ahora si tiene el dinero que es interesante eso si tiene el dinero suficiente podría hacer todo este engranaje en por lo menos en 4 años pero para hacer eso hay que tener dinero no se va a sacrificar respecto a eso especialmente la economía argentina teniendo en cuenta lo que está sucediendo dentro de la Argentina ayer me llama profundamente la atención que por un lado coquetea con Estados Unidos por otro lado coquetea con China ayer hicieron un tratado los los argentinos con China ya temas económicos me parece bien pero si el objetivo de Estados Unidos era que se saliera o se desvinculara de cierta forma Argentina desde la perspectiva china no sé pero vuelvo a repetir aquí es un engranaje es un engranaje como dijo un querido youtuber argentino un amigo lo considero amigo le mando un saludo él sabe quien es él decía algo muy cierto que vi un video de él decía Argentina no está pensando en las Islas Malvinas recuperarla militarmente sino que la estrategia de Argentina va por el concepto diplomático y ahí nosotros si tuviéramos el tema campo y el sur la Antártida o este conflicto de la plataforma y nosotros estamos mal nosotros tenemos un concepto diplomático muy malo muy malo esto es un poco la realidad y me parece interesante este análisis y me parece importante comentarlo con ustedes porque es un análisis que normalmente a veces no lo hacemos ya teniendo en cuenta que es para un engranaje perfecto tiene que ser una fusión completa no solamente si te recupera un poco lo que ellos habían perdido que es la parte supersónica de los años 2015 pierden el lapso de cierta forma de este recuperar en forma el espacio aéreo más eficiente más rápido pero si tú sacas la cuenta son muy pocos y aquí viene no solamente para Argentina sino que por ejemplo hoy día tenemos una fuerza aérea perú en Perú Perú perdió toda su capacidad aérea Perú es tan grande también que de un extremo a extremo tiene que analizar eso Perú esa es nuestra realidad en América Latina si lo miramos porque he visto muchos videos que le daré la gracia a todas las personas que me mandan todos los días videos me dicen que son los mejores casas Latinoamérica sí pero vuelvo a repetir cuál es la capacidad real ya que es una cosa tener 24 que no es la solución Argentina no tiene aviones de alerta temprana no tiene tanqueros de gran tiene pero no tiene tanqueros como la línea 700 que tiene todavía Chile no tiene un sistema de que le permite de cierta forma mantenerse con esas capacidades 24 casas yo siempre he dicho no hacen mucho la diferencia no es porque no sean buenos sino que el tema que son casas que un espacio aéreo muy largo si es el tema mire entiendan una cosa estratégicamente y eso los argentinos lo saben muy bien el tema la Malvinas Argentina aprendió las guerras largas de territorio largo no es lo mismo de la década de los 80 que la década de hoy día hoy día por ejemplo un casa se puede llegar fácilmente a Buenos Aires a Santiago o a Iquique o Antofagasta o Punta Arena fácilmente desde un portaaviones hoy día no es la década de los 80 hoy día hay aviones de quinta generación hoy día hay casas por ejemplo que eran muy pocos que eran de tercera generación entonces la visión así estrategia de que se usó en la década de los 80 hoy día no sirve mucho hoy día hay baterías antiaéreas que en esa época no es lo mismo que había ahora hoy día hay sistemas de misiles que te pueden enganchar a 45 a 100 a 120 a 300 incluso los S-500 de rusos te pueden cazar mucho más allá de la frontera entonces incluso los sistemas S-500 te podrían enganchar fácilmente de una plataforma de un buque desde el mar sin volar o sea volando en la pista y te pueden enganchar esa es la realidad de hoy día esa es la realidad militar que hoy día existe espero que les guste este tipo de análisis sencillo que les guste que les guste se les guste se les guste de la pista de la pista